hola buen día para todos bienvenidos a este canal el vídeo de esta ocasión se trata de desmontar toda esta parte de aquí para sacar los tanques por si de pronto en alguna ocasión pues colocan tinta que no es entonces por lo general a veces los tanques se tapan de esa tinta que se vuelve como grumo o sea esa es la tinta de mala calidad como nos damos cuenta de que los tanques están tapados es como cuando hacemos el proceso de sacar el aire de los dampers que se los dejo por aquí para que lo miren si quieren antes de ejecutar este proceso y es cuando uno succiona y aparece la tinta pero después nuevamente se llena de aire eso quiere decir de que los tanques o las mangueras pueden estar tapadas entonces vamos con este vídeo a mirar cómo sacar y como yo reparé este tanque tanque de color negro que en esta ocasión se tapó por eso y vamos a ver pues la solución que yo le di a ese tanque porque no lo encontré nuevo entonces me tocó de repararlo de igual manera este vídeo nos sirve también para cuando las almohadillas se llenan de tinta y se riegan entonces vamos a mirar cómo limpiar toda esa parte porque hay veces que la máquina nos pide el reset la reseteamos pero no cambiamos las almohadillas entonces llega un punto límite en que ese depósito se llena y se riega toda esa tinta entonces primero que todo vamos a la parte de atrás entonces primero retiramos este tornillo para sacar la caja de mantenimiento y esta caja la sacamos hacia acá entonces presionamos un poquito y eso sale fácilmente ahora sacamos este otro tornillo que está aquí retiramos la caja de mantenimiento hacia acá y miramos que a esta ya le hemos cambiado las almohadillas y las hemos cambiado por algodón entonces también si quieren ver este proceso del cambio de armadillas también aquí voy a dejar la pestaña para que si gustan lo pueden mirar ahora bajamos esta tapa de aquí y si quieren la retiramos esta pues para que no nos haga mucho estorbo entonces la doblamos como al medio y la sacamos de aquí la sacamos de esta parte y ahí ya sale esta etapa y ubicamos los dos tornillos que están en esta parte a debajo y los retiramos entonces retiramos este tornillo que se encuentra aquí y retiramos el otro tornillo que se encuentra aquí ahora levantamos la unidad del escáner y colocamos un destornillador aquí en esta parte aquí para que nos sostenga esto y nos quede firme hay que tener cuidado de no levantarlo demasiado porque se nos pueden desconectar estos cables flex que están acá si de pronto se te desconectan pues también te dejo un vídeo por aquí para que mires cómo se desarma esta parte incluido cómo se saca la fuente y la tarjeta madre es decir la board entonces vamos a continuar por acá ahora vamos a retirar toda esta parte entonces esta la debemos separar un poco de esta parte hay un poquito y la levantamos ahí y después la sacamos hacia acá y miren que es fácilmente sale esta parte y aquí es donde les puedo comentar de que cuando las almohadillas se llenan toda esta parte se llena de tinta y también se llena pues todo todas estas partes de aquí todo esto se llena de tinta entonces esto lo podemos lavar entonces cuando se derrama la tinta pues aquí ya podemos limpiar un poco ahora bajamos esta compuerta ahora levantamos esta de aquí y con un desarmador plano o de pala lo metemos aquí y palanqueamos un poquito para que salga esta hay que tener cuidado de no partir esta parte sacamos este y también sacamos el de acá lo mismo lo hacemos lo empujamos así para no dañarlo y aquí encontramos dos tornillos uno aquí y otro acá utilizamos un desarmador o destornillador de estrella pero mediano se puede decir más pequeño que el que utilizamos en los demás tornillos de esta impresora y los retiramos estos dos tornillos ahora retiramos este tornillo que se encuentra aquí y también retiramos este tornillo que se encuentra por acá ahora cogemos el carro y lo enviamos hacia allá en la parte izquierda de la impresora hay estos engranes de aquí y el último el que tenemos aquí lo giramos hacia acá le damos 12 con ese proceso desbloqueamos este carro y ya lo podemos mover hacia un lado entonces lo dejamos como por ahí y ahora con un destornillador o desarmador de estrella abrimos un poquito aquí la manquera y aquí hay un huequito entonces lo introducimos y aquí es donde se encuentra otro tornillo entonces lo aflojamos y ahí está el tornillo entonces después de quitar ese tornillo esto nos va a permitir mover un poco esta parte para que se salga de aquí y no me atrape esta parte entonces la corremos un poco para acá y esto lo levantamos aquí abrimos un poquito para que salga de este gancho y ya levantamos también del lado de acá y ahí podemos sacar esta parte y si quieren esta separarla pues ya tendrían que sacarla de aquí que también es muy fácil y miren entonces bueno yo la voy a dejar por ahí si quieren la colocan de este lado primero y después del lado de acá ahí entonces esta la colocamos en otro lado bueno ahora esta la presionamos de esta parte para que se desenganche de aquí y sale fácilmente deben tener en cuenta que acá abajo hay otros ganchos que esos van en la parte de abajo ahora ubicamos estos tornillos que están aquí y estos son los que aseguran los tanques entonces voy a retirar uno por uno para que se den cuenta cómo va saliendo pueden desconectar la manguera y pueden estar listos a que se va a derramar un poquito entonces la agarramos ahí y limpiamos aquí no va a gotear sino de pronto una gotica porque de todas maneras los dampers allá están tapados se podría decir con el cabezal entonces esto ya queda liberado y ya lo podemos retirar y ya esta la podemos subir si quieren por acá y lo mismo hacemos con las demás así tenemos que estar con el trapo listo para aquí limpiar de todas maneras allá lo sacamos ah perdón no he sacado todavía el tornillo entonces lo sacamos de una vez y ya podemos retirar el tanque y aquí ya lo podemos limpiar voy a sacar de una vez el otro tornillo del color amarillo también lo voy a desprender de aquí y lo sacamos de acá y por último vamos a retirar el negro y de igual manera lo vamos a desconectar limpiamos un poco la terminación de las mangueras pues para que no vaya a haber ningún goteo por ahí y sacamos el último tanque también lo limpiamos un poco en esta parte y listo bueno ahora como pueden ver ya tenemos todos los tanques por fuera y aquí es donde les comento la reparación que se hizo se hizo la carga de una tinta de mala calidad en el color negro más que todo y no quería succionar entonces yo lo que hice fue abrirlo con un bisturí lo abrí por aquí y lo abrí por esta parte de acá abajo y saqué los grumos que estaban bien duros ya estaban casi hecho piedra entonces los saqué con un bisturí al final los pude sacar y pues ya le empecé a lavar por dentro lo que más pude igual todavía quedan residuos porque pues me queda difícil limpiar todo lo que está dentro de igual manera pues ya está trabajando ahí ya tiene una tinta mejor pues para poder funcionar y lo que hice fue echarle silicona líquida entonces la eché con un día a secar se podría decir o sea la agregué y la dejé un día ahí hasta que cerró y pues ya la he utilizado un buen tiempo y pues no se ha regado por acá adentro no hay fallas no hay fugas y eso pues está muy bien entonces con este proceso ustedes pueden sacar estos tanques si quieren también pueden sacar esta parte de aquí que a veces se ensucia ya con las recargas y pues estas si las lavé y las volví a colocar aquí entonces esta es la parte de los tanques por si de pronto necesitan hacer una reparación o cambiarlos y ahora si quieren también podemos sacar la chupa o el mecanismo de succión pues completo hay que retirar un tornillo que está aquí y otro que está dentro de este círculo entonces si quieren lo sacamos de una vez sacamos este tornillo y retiramos este otro tornillo que se encuentra aquí y ahora ya lo podemos agarrar de aquí y lo podemos alar hacia acá y miren que esto ya sale pues completo todo tienen que tener cuidado de que no se les vaya a salir esta pieza que está aquí porque ya viene enganchada de espacio y pues de aquí ya la podemos sacar desde la manguera por aquí y ya podemos tener el mecanismo por fuera ¿para qué sacar este mecanismo? a veces se llena de tinta en los engranes y de pronto al hacer una limpieza de cabezales eso patina y les puede mostrar un atasco de papel o un error general entonces esta parte hay que tenerla limpia también y pues esta es la manera de sacarla para que le puedan hacer mantenimiento después al ingresarla tienen que tener en cuenta que esto debe hacer buen contacto con lo de acá entonces lo que hay que hacer es así mismo como la sacamos la volvemos a meter ahí que quede fija listo y ahora volvemos a colocar los tornillos pues donde estaban que este es uno y aquí donde está el círculo hay otro bueno y aquí les estoy indicando pues un tanque es el de color amarillo pues que se mira por dentro pues para que lo conozcan de todos lados entonces aquí les indico de este lado y de este es del otro lado para que lo tengan en cuenta tienen que tener cuidado de que por ejemplo aquí está por donde sale la tinta entonces de no agacharlo porque por ejemplo si lo levanto mucho entonces miren que por ahí va a empezar a salir miren entonces bueno yo lo limpio un poquito recuerden que este trapo es manchado no es sucio lo vuelvo a repetir pues en este otro video y pues ya podemos ingresarlo en la impresora los voy a ingresar todos entonces vamos a instalar nuevamente todos los tanques voy a hacer esto un poquito para acá para que no me vaya a estorbar y pues primero coloco el tanque de color negro y de una vez colocamos su tornillo pues para no incomodarnos mucho listo ahora colocamos el otro tanque y también le colocamos su tornillo ahora colocamos el otro y ahora coloco el último ahora bajamos la guía de las mangueras y nos damos cuenta de que esta parte encaje aquí que quede ahí segura y después ya enganchamos todo pues en sus respectivos colores los bajamos por aquí por las guías y los empezamos a encajar las mangueras todas en sus posiciones si de esta manera y miren pues todo como quedó ahí están bien posicionadas las mangueras dentro de la salida de los tanques listo ahora volvemos a colocar todo como estaba entonces colocamos esta pieza pero esto lo retiramos un poco entonces que encajen aquí estos retiramos bajamos y que encaje en esta parte de aquí y que encaje en esta parte de acá también ahora sí vamos a instalar esta parte entonces la abrimos un poco y primero encajamos la parte de abajo entonces la metemos así no importa que ella se caiga encajamos primero en la parte de abajo y después la empujamos que quede ahí que esta parte de aquí entre totalmente porque en la parte de acá hay un gancho ahí tienen que mirarlo pues no lo podemos hacer porque tengo la cámara así y también hay que estar pendiente de la parte de acá de que esta parte de aquí quede por encima porque miren esta sale miren entonces que quede encajada ahí y esto ya quedó bien junto esto quiere decir que también está bien y ya nos podemos dar cuenta de que listo esta parte ya quedó bien ahora aquí colocamos los dos tornillos negros pequeños los colocamos en los dos lados aquí y acá en esta parte también entonces colocamos los tapones de la tinta y este como me puedo dar cuenta en el que estaba en el color azul entonces lo colocamos a presión solamente lo ponemos ahí y lo presionamos y ahora vamos con el otro también nuevamente lo colocamos ahí y lo presionamos ahora ya podemos colocar el tornillo pues que iba aquí abrimos un poco las mangueras y lo insertamos y lo ajustamos y ahora podemos colocar ya estos tornillos que iban aquí en esta parte y el otro que también está en la parte de acá ahora vamos a colocar esta parte lo que tenemos que hacer es levantar esto retirarlo un poquito de acá y lo vamos a colocar de encima hacia abajo y después lo empujamos entonces lo colocamos ahí y después lo empujamos hacia abajo esto también tiene que quedar fijo tiene que quedar ahí y esta ya la organizamos bien y que quede así esta parte ya bien derecho esto fijo ahí ahora vamos a colocar las almohadillas las colocamos por aquí en estas guías y la introducimos y la aseguramos con su respectivo tornillo ahora colocamos esta parte primero la colocamos ahí y después la empujamos hacia allá y ahí ya queda y colocamos su respectivo tornillo y miren aquí hay algo interesante que quiero mostrarles y es que por haber manipulado la chupa o el mecanismo de succión esta cosita de aquí quedó salida entonces en el momento que nosotros vamos a empujar este no entra se detiene se golpea ahí entonces esto no podemos como tenerlo y meterla no tenemos que hacerlo correctamente entonces vamos a ubicar el engrane que movimos al principio para sacar el carro y lo vamos a seguir moviendo varias veces yo lo voy a hacer pero no les puedo mostrar pues como lo hago para que ustedes miren que es lo que pasa acá entonces yo lo empiezo a mover y miren que ya se metió si miren ahí se mete y sale entonces lo sigo moviendo y él tiene que quedar en su posición seguimos moviendo porque estos engranes se están moviendo también lo seguimos moviendo eso es como cuando está imprimiendo lo seguimos moviendo porque el mecanismo tiene que regresar a su parte original miren que aquí ya se mira esta parte de aquí seguimos seguimos hasta que ya no se sienta como presión ahí está girando miren que ahí ya quedó suelto entonces ya podemos mover el carro hacia allá y la máquina ya podría empezar a funcionar cuando la conectemos ahora ya podemos bajar la unidad del escáner recuerden levantarla un poquito nomás mientras retiramos el destornillador esta tiene que estar abajo porque si la dejamos ahí va a golpear entonces la movemos hacia acá bajamos y ahí ya podemos cerrar esta parte ahora colocamos este tornillo por aquí y ahora colocamos el otro tornillo en el lado izquierdo ahora vamos con esta bandeja que cubre la parte de adentro y primero ubicamos esta parte de aquí en el huequito primero esa y después acá la levantamos un poquito y la bajamos hasta que ingrese listo y ahora ya la podemos subir ahora vamos a conectarla pues para ensayar a ver que todo haya quedado bien ahora vamos a encenderla a ver como nos fue la encendemos y miramos que ya el botón power el led ya se estabilizó esto quiere decir de que todo lo que hicimos salió bien aunque el error general de pronto que nos hubiese sacado ahora o atasco de papel hubiese sido por no girar el engrane hasta que todo quede normalizado hasta que el mecanismo quede en su parte inicial entonces ya la impresión ya es otro cuento ya no tiene nada que ver con lo que hicimos como les comento esta impresora le agregaron tinta genérica mala entonces eso se volvió como piedra ya en los tanques entonces lo que tocó de hacerle a esta fue desarmar todo limpiar los tanques y pues ya se le colocó tinta que si es buena se lo parchó como miraron y gracias a Dios pues siguió funcionando normal porque pues para este día la fecha que está hecho este video 19 de febrero del 2021 no pude conseguir los tanques por aparte sino lo preferiblemente era cambiarlos pero como no era posible conseguirlos entonces tocó de ingeniárselas y parcharlos y también miramos que podemos limpiar la parte de abajo cuando se riegan las almohadillas o sea cuando se riega la tinta residual se llena ese depósito de tinta entonces recuerda que si te gustó este video pues te puedes suscribir a este canal es gratis no debes pagar nada si te gustó el video también lo puedes indicar y si tienes un comentario con respecto a lo que hemos hecho en el video como te fue si lo lograste hacer cuéntanos tu experiencia con este proceso con el cambio de los tanques con que se te salió la tinta residual con que tuviste que limpiar el mecanismo de succión de pronto cuéntanos como te fue en la caja de comentarios y pues ya sabes te puedes suscribir al canal ya nos vemos en otro video más adelante que estén bien y chao ahora colocamos este respectivo tornillo por aquí ahora retiramos este tornillo que se encuentra aquí y también retiramos este tornillo que se encuentra por acá y y y y y